¡Vamos, Carlos! ¿Qué cosas tienes allá, Pucho, para que todos te lastimen? ¿Qué cosas tienes allá, Pucho, para que todos te lastimen? ¿Acaso tú no eres la cuna de todos los americanos? ¿Dónde guardas el tesoro de la paz y la libertad? ¿Acaso tú no eres la cuna de todos los americanos? ¿Dónde guardas el tesoro de la paz y la libertad? ¡Vamos, Carlos! Don Simón Bolívar viviera, ¿por ti qué cosas no haría? Don Simón Bolívar viviera, ¿por ti qué cosas no haría? En tu suelo, Ayacuchano, él también lloró de alegría Cuando firmaron el tratado de la independencia americana En tu sueño hay apuchado que también lloró de alegría Cuando firmaron el tratado de la independencia americana Hermano ayacuchado nunca olvides tu tierra Hermano ayacuchado nunca olvides tu tierra Ayacucho tu pueblo te espera para que cuides el tesoro Tesoro más grande del mundo te da paz y la libertad Ayacucho tu pueblo te espera para que cuides el tesoro Tesoro más grande del mundo te da paz y la libertad Música Música Los hermanos León con nuestra música yacuchana Bienvenido Rafael León, Carlos León Rafaelito, Ayin Yachu Muchísimas gracias Ayba por esta invitación Y muchas gracias, felicitaciones a ti, a Damaris Felicitaciones a Hernando García y a todo el equipo técnico de Miskitaki Igualmente al Canal 7 porque realmente se notan los grandes esfuerzos Tanto en la tecnología como en la calidad de la programación Y hoy día estamos presentando este disco, ¿verdad Carlitos? Así es Ayba y muy complacido de hacerlo en tu programa Muchas gracias por la invitación Qué maravilloso tener ya un material de ustedes juntamente con el maestro Antonio Así es Ayba, en este disco hemos plasmado 7 composiciones de Antonio Gutiérrez Cateriano El maestro y 7 mías en las voces por supuesto y guitarras de los hermanos León Como siempre con nuestro hermano Tani Durán, Gerber Merino, bueno hay todo un equipo Con todos los grandes músicos que siempre respaldan la música nuestra Y qué proyectos más tenemos Rafael Bueno Promocionar este disco Hay muchos proyectos Algunos conciertos Entre ellos es justamente el promocionar este disco Y bueno, vamos a tener una serie de presentaciones Tenemos conversaciones con algunos centros de espectáculos en Lima Sur Y también en Lima Norte Bueno, ya próximamente tendremos llegada la nota de prensa correspondiente Y agradecemos por anticipado que la difundas Por lo pronto vamos a estar el día 23 de agosto Porque este mes es un mes emblemático Ayba, resulta que es el mes, el 5 Estamos celebrando el día de la Santísima Virgen de las Nieves Gracias por ver el día de la Santísima Virgen de la Santísima Virgen de las Nieves